si hay algo que quizás no esperábamos en este comienzo de temporada claramente es que llegar al evento de fichajes misteriosos tan rápido pero bueno habrá que aprovecharlo para sacar buenas recompensas y es por eso que hoy vamos con todo lo que se puede sacar totalmente gratis actualmente en el juego y por supuesto también cómo va a quedar ese mercado un mercado que en muchas ocasiones sube bastante los precios no olvides dejar tu gran me gusta para que este vídeo sea mucho más recomendado y así poder administrar bien nuestra plantilla y por supuesto las monedas que tengamos para hacer fichajes también no olvides suscribirte estamos muy cercanos a la meta de los 150 mil suscriptores como siempre muchas gracias por todo el apoyo y ponte cómodo que ya comenzamos y podríamos comenzar directamente con lo que se puede sacar totalmente gratis actualmente en el juego comenzando con el pase principal donde aquí si lo vas completando puedes sacar jugadores universales de estos que utilizamos para mejorar cartas de la temporada anterior y por supuesto al final un media 83 a un 92 la verdad es que yo si esperaría mejores recompensas en cuanto a los pases sobre todo porque son más caros en comparación a otras temporadas pero realmente me parece que para comenzar temporada el pase no es tan llamativo también tenemos el evento de fichajes misteriosos donde se puede sacar totalmente gratis esta carta de diávit que me parece que para comenzar no está nada mal con 96 en ritmo 73 en tiros 76 en pases y 87 en regates quizás la única efe que yo le pondría es en pierna mala en esta posición de md que casi siempre es bastante buena para comenzar temporada también tenemos esta carta de alexis mccallister el argentino pero me parece que es algo curioso este futbolista y es que creo que los de ahí no se ven los partidos de liverpool porque realmente yo le pondría mejores filigranas y mejor pierna mala a este futbolista es un jugador bastante completo en vía real incluso le pondría más estadísticas defensivas ya que en algunas ocasiones con la selección argentina prácticamente lo dejan como el 5 o sea en la posición de mcd también tenemos el evento de la liga de campeones evento donde es más que nada la suerte en muchos de sus apartados para sacar cartas totalmente gratis y también para sacar a los mejores jugadores pero una carta fija que se puede sacar totalmente gratis quizás sin muchos esfuerzos esta carta de antonio rüdiger que en la temporada anterior este loco me gustaba bastante sacaba cartas muy competitivas y que para comenzar esta temporada con esta carta en medio 89 me parece que no está nada mal mantiene esto de que es bastante rápido y que defensivamente puede funcionar quizás una de estas f que yo le pondría este tipo de carta es que siempre son complicadas para mejorarlas y por supuesto este en particular deja muchos espacios defensivos es un jugador bastante raro pero es muy pero que muy rápido también tenemos el evento de la copa libertadores donde esta recompensa en particular me parece que termina siendo muy chetada este al final y hay que esperar a que saquen cartas de la final de la copa libertadores que es entre boca y fluminense y quizás veamos nuevos jugadores también si completas lo que son estos jugadores sacas totalmente gratis a kafu pero ya les digo yo que no renta mucho o que termina siendo algo bastante complicado sacar totalmente gratis esa carta de kafu si seguimos en los eventos está el evento de sidan pero de momento me parece que termina siendo bastante chafa lo que te dan totalmente gratis no llama mucho la atención y también modo desafío que este si lo recomiendo bastante porque hay algunos partidos muy sencillos algunos modos son sólo contra la cpu y te puede sacar buenos jugadores de los diferentes eventos que tenemos actualmente disponibles incluso hasta este mini evento que tuvimos por halloween de día de los muertos que algunas recompensas chetadas tiene también tenemos esos diferentes apartados de misiones que también te dan recompensa pero en cuanto a lo que son los sobres con gemas me parece que si es lo más roto que tenemos actualmente en el juego al menos siendo totalmente free to play te puedes sacar buenos jugadores que al final puedes terminar vendiendo en el mercado o dejarlos en tu plantilla principal depende como ustedes lleven su plantilla hay sobres en cada uno de esos eventos algunos sobres son bastante económicos así que me parece lo más rentable en cuanto a gemas e incluso en cuanto a fifa points pero hay que esperar a los eventos machetados yo diría que en navidad se podrían gastar muchísimas gemas o quizás en el evento de los toti que es más o menos en enero si vamos a lo que es el mercado realmente me parece que sigue siendo bastante recomendable a la hora de vender jugadores y es que así en un chasquido de Thanos llegamos a los 70 millones de monedas más de 70 millones de monedas actualmente para hacer fichajes en un futuro muy cercano en mi plantilla y es que muchas de esas cartas nuevamente aumentaron de precios sobre todo esos iconos como yashin aumentó muchísimo si hace nada se vendía por 16 millones también tenemos por ejemplo esta carta de andrea pirlo en otras versiones quizás como ya se pueden sacar con más frecuencia pues como que no se nota tanto esta diferencia por ejemplo ya este malo gusto recuerdo que lo compré mucho más caro y actualmente se puede comprar por 2 millones de monedas y eso que es una carta con los rangos ya al máximo así que si lo buscamos en su media de 80 si no es si mal termina siendo mucho más económico y si vamos por los diferentes eventos por ejemplo la copa libertadores si te quieres hacer un full de la copa libertadores termina siendo para mí bastante económico aunque desde luego no llega a ser lo más competitivo que tenemos actualmente en el juego pero si termina siendo bastante sorprendente que por ejemplo hacerte un full de la copa libertadores no salga tan costoso en comparación a otras temporadas cuando apenas llega a un evento terminaba siendo muy caro hacerte un full y que terminará siendo competitivo es que por aquí por ejemplo tenemos a cabán y creo que seguramente estemos haciendo un full en el canal de esta copa libertadores a ver si sacan cartas de la final aunque esas seguramente si sean mucho más costosas igual aquí tenemos muchos jugadores aunque los más caros terminen siendo los iconos y por supuesto los héroes que sacaron en copa libertadores es que incluso hay algunas cartas de la copa sudamericana aunque estos quizás no son los más chetados pero para hacernos un full sudamericano de todos estos torneos nuevos me parece que no está nada mal igual habrá que esperar a que nuevamente llegue la copa libertadores que tiene un calendario distinto a la champions y ahí ver si sacan cartas que se acerquen mucho más al meta porque muchos de sus jugadores en 88 quizás no se quedan en nuestras plantillas titulares también tenemos el evento de la champions donde yo sí esperaría mejores recompensas es que sólo quedarnos con antonio rüdiger e incluso con esas cartas de almirón y también tenemos por ejemplo para sacar a marco royce me parece que igual no me termina convenciendo sobre todo porque son jugadores que son de medidas un poco bajas en comparación a las que yo tengo actualmente en mi plantilla y así como se quedan cortas en mi plantilla seguramente para muchos tampoco sean una media tan alta la gran mayoría de estas cartas que se pueden sacar totalmente gratis en la champions es que exceptuando a rüdiger poco más en cuanto a las recompensas si vamos a los héroes de momento no tenemos evento de los héroes pero yo también espero muchísimo y con ansias este evento sobre todo porque a mí los héroes en particular me gustaron muchísimo en la temporada anterior me parecían cartas bastante calidad precio tampoco eran las más económicas del juego exceptuando pues muchas que pudimos sacar totalmente gratis pero como alternativa los iconos que casi siempre son más caros no estaban nada mal las versiones de los héroes y si vamos a los iconos como siempre para despedir este vídeo claramente precios altísimos en este tipo de cartas y eso que ya han sacado muchísimas en comparación a otras temporadas comenzar por ejemplo con tantos iconos así como andrea pirlo jashing que siempre es bastante pay to win michael balak e incluso steven gerrard no se veía todos los días es una de las diferencias de este comienzo de temporada aunque yo sí les recomiendo algo y es que no se alteren mucho porque su plantilla no está en más de 90 porque la verdad en este comienzo no es que tengamos un grl tan alto así que termina siendo algo normal y bueno chicos hasta aquí llegaría el vídeo del día de hoy espero lo hayan disfrutado no olviden dejar su gran me gusta y suscribirse para más contenido de este estilo recordar que la membresía del canal está activa por si te quieres unir no es obligatorio pero estarías ayudando mucho aunque ayudaste mucho llegando hasta esta parte del vídeo donde analizamos todo lo que se puede sacar totalmente gratis y también movimientos en el mercado así que muchas gracias por llegar hasta esta parte y como recompensa te dejo otros vídeos muy recomendados gracias como siempre por quedarte hasta el final gracias